Guantanamera Que en paz descanse la reina Guantanamera Azúcar Mr. Worldwide AMK Guantanamera 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 I just love you Pa' tu sabes que yo estoy loco Y mami tu estas rica No te hagas la guajira Deja eso en la finca Dale mami dano pare Dale si sigue sigue Los tuyos fiestas Y pa' ahí muñeca dale Vive mami Deja ese orgullo Que yo se que Nada hay sobre tu Guantanamera Guantanamera Guaira Guantanamera Guaira Guantanamera Guaira Guantanamera Guaira Guantanamera Sabe que yo estoy loco y mami tu estas rica No te hagas la guajira deja eso en la finca No juego a no ser tu pero ando con te como dije Si entiendes el concepto then baby me you can play Mami please deja ese loco No te hagas la guajira Guantanamera Guaira Guantanamera Guaira Guantanamera Guaira Guantanamera Mami please deja ese loco No te hagas la guajira Guantanamera Guaira, Guantanamera Guaira, Guantanamera Guaira, Guantanamera Guaira, Guantanamera Guaira, Guantanamera